buenos días amigos yo soy gaby light y hoy les voy a enseñar a preparar una rosca deliciosa de frutas con yogur no es granola arándanos que les va a encantar a continuación los ingredientes y es un mango y medio paraíso de los gigantes que hay grandísimo de bola son dos manzanas grandes partidas todo en cuadritos es una papaya la mitad de una papaya chica partida en cuadritos que pueden cambiarla por plátano o la fruta que gusten tenemos medio litro de agua para verter este es este está esta gelatina de piña light que viene con dos sobres pero recuerden que lo que es de un litro que son los dos sobres en medio litro de agua para ayudar a las frutas a que se dense y no es gelatina recuerden que es la fruta natural a continuación el paso a paso bueno amigos aquí de la gelatina completa que vienen dos sobres para un litro la metí en medio litro de agua a la vez dividí un cuarto en un cuarto caliente un cuarto y le agregué las dos grenetinas que que traía a la cajita en agua caliente que una vez que se disolvió esta gelatina la voy a agregar al agua templada a la normal para que se haga el medio litro y ahí revolvemos con esta mezcla vamos a bañar las frutas y después las vamos a colar es nada más para unirlas porque recuerden que es rosca de frutas con yogur una rosca deliciosa que la pueden usar en las primeras comuniones en los cumpleaños con los chiquitos a la gente que le encanta el yogur y los cereales es ideal es tiene muy buena presencia y muy saludable muy bien amigos a esta porción le quité como un cuartito de tacita o medio tacita de esta misma gelatina la puse a helar en cuanto se enfrió le agregué una cucharada de grenetina normal y luego la diluí en microondas y se lo agregué para que esté un poco más densa y agarre más fuerza de todos modos yo se les voy a anotar bien la receta y a continuación muy bien amigos este es donde yo voy a usar que va a ser como la voy a comprar una rosca poniéndole esto este vasito que es tequilero engrasado por fuera e igual esto engrasado con aceite de coco en medio y así vamos a colocar las frutas de capa por capa a continuación vamos a agregar la gelatina más o menos partes proporcionadas que todos nos va a hacer un baño de gelatina que después lo vamos a tener que colar es para que se dense la fruta y quede hecho rosca y va a quedar delicioso vamos a ir colando las frutas ahora si bien está ya para que suelta la gelatina y podamos armar la rosca ahora sigue esta tenemos el molde listo recuerden que pusimos el tequilero en medio vamos armando primero la de mero abajo que va a ser la de encima la de mano va a quedar deliciosa sabrosisima y super exquisita eh riquisisima para un buen regalo un cumpleaños de un niño se pueden lucir con esta rosca deliciosa que a todos nos encanta y así lo vamos a hacer con todas las frutas hasta terminarlo y llenarlo muy bien amigos ya lo tenemos hasta el tope y ahora se va el congelador a que cuaje a continuación les mostraré cuando esté ya esto denso y listo para presentarse bueno pues amigos ya salió la rosca y ahora la vamos a desmoldar y ahorita le enseño la presentación bueno pues amigos aquí tenemos nuestra deliciosísima rosca de frutas vean que exquisita se ve con estas para estos desayunos meriendas cumpleaños fiestas infantiles o primeras comuniones siempre quedarás muy bien y será una manera de agradecer a aquellos quien te quieren es un manjar todo esto vean amigos es una delicia comer esto una presentación espectacular que puedes regalar muy bien amigos yo soy Gaby Lai espero sigan viendo mis videos se suscriban a mi canal y me pongan manitas arriba y buenos días y un abrazo y hasta pronto y y y y y Amén.